Vamos a hacerla breve porque además los compañeros, todos, hacemos una campaña a pulmón desde abajo y esto no termina acá, siguen con algunos medios, con entrevistas, con recorridas, los compañeros vienen de un primer cierre de campaña hoy en las puertas de la fábrica Mondelez, esa multinacional yanqui que es de la parte de los responsables de la remarcación permanente de precios del maltrato permanente a sus trabajadoras y trabajadores pero donde hay procesos muy profundos de los trabajadores para pararle la mano a esa explotación capitalista y a esos salarios miserables, esas condiciones de laburo miserables y ahí en ese lugar tan simbólico que representa tanta pelea de la clase trabajadora estuvieron los compañeros junto a nuestra agrupación y a nuestros referentes como el Póquer Mosilla también haciendo un cierre de campaña en toda la zona norte, esa zona de concentración obrera que ha dado tanta batalla y que nos ha tenido a los compañeros del PTS y de todo el Frente de Izquierda acompañando. Brevemente compañeros para presentar este acto y dar la bienvenida a todos y todas los que hoy nos están acompañando, decirles simplemente venimos de un debate de candidatos a intendente de ayer donde dijimos todo en esta ciudad lo que teníamos para decir a los fachos que se creen impunes, reivindicando una dictadura genocida. Acá veo a mis compañeras sobrevivientes, luchadoras enormes de ese movimiento de derechos humanos que nunca se vendió, María Laura Bretal, Celina Rodríguez, la veo a Marta Húngaro, también de ese movimiento de mujeres combativos como María Julia Constán, gracias por estar acá acompañando siempre y dando pelea todas juntas. Agradecer también la presencia de los compañeros y compañeras de Igualdad Social que también integran nuestras listas y hemos hecho una gran recorrida en esta campaña. Y a las compañeras y compañeros del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional con quienes siempre compartimos la calle y tantas peleas. Gracias, simplemente compañeros, para dejarlos con las palabras de los candidatos, de los compañeros que vinieron hoy, decir que les pedimos en este final de campaña un esfuerzo más, como hacemos toda nuestra campaña y nuestra militancia, pulmón desde abajo, el domingo tenemos un gran desafío, hay que llenar de fiscales todas las escuelas para que todos los que escucharon a mí y me dijeron, claro, es por ahí, tengan esa boleta roja del frente de izquierda con valores, con principios, con convicciones, sin resignación, sin nariz tapada, sin agachar la cabeza, para poder votar con orgullo una alternativa de las trabajadoras y de los trabajadores que va a dar pelea a quien gobierne el 10 de diciembre porque va a seguir gobernando el fondo monetario y tenemos que fortalecer ese camino que es en las calles, es en unidad, es desde abajo, es arrancándole los sindicatos a la burocracia y es peleando por todos nuestros derechos. Por eso les pedimos que sigamos en un esfuerzo más hasta el domingo fortaleciendo las listas del frente de izquierda, esta campaña y también la fiscalización, dando ese mensaje contundente a los poderosos de que no nos vamos a resignar.